ahi van los chicos por otra el que el quiere tener uno con solo asi como la cancha que me mando para el baño de doña clavia y me dice me empuja asi me empuja asi si se acerque al baño se enciende la luz soy el contacto de la persona al boton los huevos huevos ahora ya se activo el sabe que ya va a terminar yo me goce con las rizadas de carlita hay donde don rodrigo es que que riza cuando doña marta la estaba molestando doña marta doña marta que pasa mi gente linda estos hogares que nosotros estamos visitando acá son de los mas pobres que nosotros hemos visitado sinceramente de los mas pobres se puede ver las casitas puede ver a las personas verdad entonces vamos a ser sincero porque el sol no se puede tapar con un dedo en los comentarios hemos visto que han dejado comentarios cuando dicen no le ayuden a esa familia que el esposo toma nosotros no sabemos si es verdad si y si fuera verdad sabemos que hay unos niños hay niños de por medio que tienen necesidad y yo he visto muchos hogares donde es triste que por culpa de un padre que toma los hijos tengan que sufrir las consecuencias yo creo que mas de algunos en algún momento pasamos por esa situación yo eso y nosotros nos tocó alguna vez tal vez sufrir verdad por el vicio de un padre verdad y entonces eh es algo que lo pone entre la espada y la pared uno porque uno dice la gente tiene razón si alguien toma en el lugar no se le debería ayudar pero nos ponemos a pensar en los niños que los niños no tienen la culpa si los niños no tienen la culpa de tener un padre que se tenga vicio y vieran que difícil para uno de hijos cuando otra persona le dicen incluso porque no se porque pero nos implicamos tanto con estos casos porque nosotros pasamos situaciones similares y cuando alguien quería hacer ganas para ayudarnos no le ayuden exactamente el toma ok pero ok y uno con ganas de comer algo pero lo que gana incluso se lo malgasta entonces créanme que que uno en ese momento era como que pero porque osea que culpa tengo yo de que no me apoyen a mi o no me ayuden a mi si el y miren ustedes que difícil porque gracias a dios dios me identifico mucho personalmente porque a veces ahora la vida nos ha cambiado somos una familia estable gracias a dios en la vida espiritual y todo pero pasamos situaciones así situaciones que yo lloraba porque yo decía no tu no tuviéramos esto necesidad de estar pasando lo que estamos pasando en este momento y que personas no se acercaban por esa misma razón porque mi papá tomaba entonces yo yo le digo estábamos hablando discutiendo ese tema en el equipo y yo le digo la gente tiene razón tiene razón porque como dice el sol no se puede tapar con un dedo pero pero que de sus niños no podemos omitir no podemos ignorar la necesidad de acá los niños y uno sabe todo lo que uno pasa cuando cuando se dan ese tipo de situaciones en los hogares creo que Messi se identifica mucho con eso porque ella también vivió yo creo que muchos lo vivimos y es bien triste y a mi me da un coraje que ustedes no tienen idea el que acá en nuestro país guatemala hayan hogares donde la 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 mujer de hogar la ama de hogar ama de casa o madre de familia de niños tengan que sufrir tanto por culpa del esfuerzo y los hijos sufren y los hijos sufren uno sufre como dice carlita de carlita estoy casi le ruega la lágrima porque porque como ella dice yo tuve necesidad en un momento y gente tal vez no se acercaban de nosotros porque mi papá también tenía ambicios gracias a dios él cambió ahora es una persona diferente pero es triste de que niños tengan que sufrir por culpa de los padres y si incomoda da coraje pero a la vez o sea si yo puedo ayudar a un niño a que el papá sea borracho yo lo ayudo claro que si yo también y lo he hecho y lo he hecho más de una vez lo he hecho sabiendo que el papá es un gran borracho que tiene gran visión pero yo digo ese niño no tiene la culpa porque eso no está en nuestras manos como hijos no tiene la culpa incluso las esposas quisieran cambiar la mentalidad y no se puede miran que difícil es que papá salga a trabajar en la tarde esperar lo que por lo menos una abuela sepan y no traiga nada simplemente viene tal vez maltratándonos tal vez o sea es difícil es duro es duro y uno quisiera que no fuera así las cosas yo creo que no solo en Guatemala y no que en muchos países pero en nuestro país lamentablemente se ve mucho eso se ve mucho maltrato también a los niños todo eso yo sé que cuando cuando hablamos de esto verdad hay gente que dicen ya no ayuden que están manteniendo los hijos a un borracho pero duele el corazón como dice Carlita ver niño sufriendo a mí me duele y como dice porque en algún momento yo quise comerme algo y por el vicio de ver de papá pues no disfrutar de algo que podría hacer para el hogar cuando uno estuvo en esa situación pues uno decía que una persona de buen corazón se acercara a uno cuando uno no tenía nada que comer ustedes pudieron ver en el video que subimos anteriormente la alegría de los niños viendo hoy vamos a comer hoy vamos a comer porque nunca han visto tanta comida y agradecemos aventura por estas ayudas verdad y vamos a pasar porque la verdad que son cosas que conmueven y nosotros les decimos que mientras ustedes sigan mandando esta familia nosotros vamos a venir hasta que ustedes decidan dejar de ayuda pero miren que inocencia de los niños va pochola ayúdame gracias hola buenos tardes qué tal que tal bien ah de su culpa ahí permiso los espero aquí está bien el plato yo creo que no pero si quieres usted puede ir para allá yo solo con la ahí están los chicos yo no voy a entrar porque yo no quede pues vengase aquí vengase platiquemos aquí miren ella es bien chistosa ella se llama doña brenda yo tengo dos una de nueve pero no está ahí la que tengo que ya tiene tres vacaciones de los niños se fue cuando los suegros la finca a la familia acá les dieron a ustedes para que pudieran vivir si para estar no es de usted no es solo para estar uno aquí son cuidan si trabajan aquí en la finca si él ahí trabaja usted no tiene esposa y él ah el que se fue el que estaba ahí y solo va a usar vino y se devuelve poro familia hay bastantes aquí tiene nueve nueve niña si no le dijo más solo nueve le dijo nueve la del ahorita nos fuimos sacando la casa si esos son de ellas y todo chiquito no ya tiene trabajo la niña mía que ya la vieron usted no sé cuál será ella no sabe no sabe se fue con la mamá creo que la vez pasada ajá otra vez qué chula ella ajá cepillaste dientos de dientitos los tenés bien lindos ajá ¿cómo se llama usted? noelia noelia mire siempre cepillese los dientes para que no se le vaya a picar mire qué bonito se le ve la sonrisa tiene bien bonito ajá todos los tenés bien bonitos tú ya mudaste dientes ¿verdad? ajá pero le salían bien no no pero tiene que cuidárselos de encepillarse eso es lo más importante ahora es la opción de la otra ajá esas dos ajá si no después van a estar llorando ay me debe la muela ajá ¿sigue teniendo una? ¿puedes? de repente que sí sí en la de bra pero ya deberían aconsejar ustedes entre familias se tienen que aconsejar así como usted que no tuvo ¿cuántos tuvo usted? no hay tres ¿más? ¿más? porque no vale la pena saliendo demasiado pero de tres se le murió uno solo dos así como usted puede aconsejar pero por si aconsejela a usted ajá si yo le he dicho a él le dice ¿qué va a hacer? porque los niños sufren pero el día que hoy ya tiene grandes ya tiene dos tiene ya en el caso uno y los que trabajan y los que trabajan son los chiquitos y los que cargan pero imagínense con esos chiquitos con unos cinco chiquitos que tenga se la lleva y qué difícil ustedes cuando por ejemplo se enferman dos al mismo tiempo y no pagar dos con su hay que tener cuidado yo siento que que en veces no puedo yo tengo uno y me pongo a pensar con esas mamás que tienen seis ocho nueve dios mío los niños son una gran bendición pero si al enfermarse quieren ropa quieren zapatos la escuela y si te haces para acá porque se está pegando es duro no tener que darles pero lamentablemente se comete ese gran error los hijos no son errores los errores los cometen los padres estar teniendo tanto hijo y no hay para comer ¿verdad? eso es un gran error uno debe tener hasta donde uno crea que puede mantener para darle la vida para la alimentación vistuario colegiatura y todo no solo no solo tres tuve tres dos no todo buena mentalidad o sea con tres uno usted puede más o menos ya puede sobrevivir ya puede sobrevivir como dice como dice el entrebastante cuesta usted demasiado imagínese para nueve una libre frijol no alcanza por día ¿qué? no alcanza una no alcanza a veces las libras ¿verdad que sí? no que sí y usted antes todavía se conseguía cinco multiplican nueve también y a ver si se comen sus cinco o seis tortillas más de cincuenta tortillas tiene que moler sus siete molinadas sí molen bastante y como le decimos a veces a la gente en los videos de que no es que en Guatemala no se le dé orientación a la gente con respecto a planificación sí se le da pero a veces a la gente no le importa no le importa yo sí yo sí usted sí planificar es importante planificar es que no se puede estar trayendo niños de niños de niños como que si fueran en vez de las personas nos comentan y nos dicen que nosotros les hablemos de la planificación pero ellos van al centro de salud sí y ahí está también ahí creo que si no me las regalan no, mire pues cuando uno va a vacunar a los niños las enfermeras llegan a dar las charlas cómo planificar hola ¿sabe qué le dijo una vez que yo fui al centro de salud una mujer a Maceño cuando le dijo que se cuidara porque tenía demasiados niños y no podía si no podía con los que tenía cómo iba a ser con uno más le dijo que el esposo no le permitía cuidarse con nada hay hombres así que obligan a las mujeres a que tienen que quedar embarazadas de ignorantes de verdad o sea ellos no se ponen a pensar que van a ser afectados como pareja porque no tienen simplemente como machismo no se puede es que acá existe mucho machismo yo sí tomé de eso porque abajito sí y como dijo el pecado es que los niños vengan la gente dice no pero es que es pecado evitar hijos y no es pecado tenerlo aguantando hambre y eso es pecado tenerlo aguantando hambre pero es triste porque los niños sufren los niños sufren estamos en tiempos bien difíciles donde todo está caro la canasta básica subió últimamente se le va exagerando y el jornal no sigue pagando lo mismo no lo mismo eso no lo sube y quisiéramos que la canasta bajara y que la jornada pagara más sí pero no y cuesta con 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 bueno gracias a Dios ahorita con el área que se nos ha tomado y todo eso pues le generan trabajo a ciertas personas pero es una temporada nada más y a luego se queda con la finalmente sí es difícil de verdad acá no tienen luz no no quisimos no quisimos mi papá cuando estaba todavía no hay gatos ¿cuánto tiempo tiene el virus de esta hay hace rato quizás venimos más grande que esta ahí con su papá su papá cuidado antes de aquí él aquí aquí pero ya no está se murió los dos los dos ¿no? como me encantan las hamburguesas de la niña buenas a ver es tu hermano bueno eso es el DNA que trabaja el más grande trabajando trabajando ¿en qué trabajas? ¿en qué? ¿en qué trabajas? de ordeno ¿está ordenando? ¿aquí los correales que están aquí? allá arriba vamos a enfocar la compra gracias vamos a ir a enfocar la compra gran poder vamos a ver vamos a empezar por el área del jabón y ahí hay jugos cereales arroz tenemos verdura hay un cartón de huevos galletas es una compra igual de grandota ay padre imagínense hay seis mercis más ¿dónde están otros seis chulos igual que ahora? ¿no piensas que no hay? hay hay ¿y la niña ¿quién era? ¿la de la sonrisa bonita? ¿Dunia? ¿qué no? no, la niña la hermana de ella el jefe del hermano de ella se parecía a usted entonces ya la encontramos y ella se parece a Dunia para vos se parece a Dunia otra niña que digamos ¿y cómo se llama usted? Estefali Estefali y Yeslin 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 igual de la que pinta Yeslin guarda ya los dos Yeslin ¿y a Focó la ayudó también? ajá y es de todo un poco es ayuda de la manda a la misma persona que le mandó el otro día gracias a Dios pero mire que gran ayuda le mandó gracias a Dios y ahí se acuerdan de alguno y a usted usted lo trae ajá nosotros somos los que los que Dios usa para llegar donde está la universidad si porque si no no viniera que venga allá pero aquí no viene exactamente poder recibirlo el otro pues no viene aquí mire que gracias gracias a Dios gracias a Willy que tenía la gana de venir a grabar este caso subió el video y a través de estos videos es donde las personas pueden darse cuenta de la necesidad nosotros siempre recalcamos que nada serviría que nosotros saliéramos exponiendo si no mostramos donde están las necesidades ahí donde las personas se identifiquen con los casos y sienten en su corazón pues el deseo de apoyar los otros no hemos visto en la puerta por todo eso como donde toman videos los miren ajá él es bien alegre le decía a la licha de repente va a venir aquí le decía la fe tenía fe que viva un mero y la vida dice que todo lo que una promesa con la boca sí se confía de todo ¿Licha se llama? sí la de allá ¿y usted? Brenda pero ¿cómo se llama? le dicen Licha ¿a ti? Licha ¿a ti que tenía otro nombre? es que es de Alicia 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 yo no sabía si se llamaba Francisca con la licha con la licha y no a ella la chinga porque mira el carro de la licha las licha oigan ella la molesta con el carro esa es mi fruta preferida la molesta dice porque le dice ahí viene la licha ahí viene la licha así que nosotros muy agradecidos con la aventura de verdad que Dios le multiplique en gran manera bendiciones estas compras más sí antes de ver ese video de verdad muchas gracias y si usted que está viendo este video siendo de su corazón el deseo de enviarles una bendición a esta familia puede comunicarse al número 011 502 3177 66 62 ahí les estaremos proporcionando más información al respecto atendiéndoles amablemente y juntos vamos a continuar con esta bonita labor así es así que muchísimas gracias a cada uno de usted que se vea al final de este año hasta la próxima